¿Cuál fue el objeto de la reunión que sostuvieron algunos militantes apristas como José Murgia Zanier, Mónica Sánchez y solo un grupo de candidatos distritales de este partido? Sorprendió observarlos en un conocido restaurante de la urbanización California. Sin embargo, según explicaron, solo fue un departir amistoso, tratando de evitar así algunas preguntas. Por varias razones, porque yo no mezclo la política con la amistad. Pero el camino electoral al interno del APRE, entonces, vamos bien, y así lo considera usted. Mire, hay un secretario general en el APRE que se llama Carlos Mantirniz. Yo creo que esa pregunta debe hacerse al secretario general. Entre los asistentes a esta reunión estuvieron Moisés Arias Quesada, precandidato por Víctor Larco, Henry Sachum, precandidato por Moche, entre otros militantes del porvenir. Casualmente, quienes deberán aún resolver si sus candidaturas internas prosperarán o no. Y cuando el presidente regional, José Murgia Zanier, ha preferido siempre mantenerse al margen de temas políticos a fin de no generar polémicas. ...de un momento rápidamente, como te voy a decir, y justamente para resaltar a Mónica. Más allá que representantes partidarios, somos amigos. Y hoy día me he almorzado con mis amigos. A juzgar por el apoyo que se afirmó, se le está dando a la candidatura de Mónica Sánchez, presunto motivo de la reunión. Hubo, en todo caso, poca convocatoria, pues la reunión no pasó de los 10 invitados. Pero solamente son nueve personas. Ustedes son un grupo de mucho mayor número, ¿no? Es cierto, pero son espacios que se generan. Entiendo que Mónica también tiene que reunirse y poder convocar al apoyo de todos los amigos, de todos los compañeros. Una vergüenza que alguien quiera, pretenda ser candidato de algo que no ganó. En clara alusión, de repente, a Carlos Martínez, de repente, que no ha puesto claras las cosas ahí al interior del partido, señor Vicente. No, las cosas están claras, los resultados ya están dados. Incluso el Tribunal Electoral ya se pronunció en eso. No ellos tendrán que responder por ello. Nosotros respondemos por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros nos hemos reunido junto al presidente regional, a la doctora Mónica Sánchez, y a los amigos que nos hemos reunido para darle el respaldo a la doctora Mónica Sánchez. El partido aprista cada día está más cerca de realizar su convención interna, la cual definirá finalmente quién o quiénes son sus candidatos a las alcaldías locales, provinciales y a la presidencia regional.